¡Hola, hola! ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a este canal. Bueno, pues en esta ocasión les traigo este maquillaje con unos glitter en tono dorado, con un ahumadito en tono café, en intenso, y perfecto como para, no sé, para recibir el año nuevo. Y a mí en lo personal me encanta, es súper fácil de hacer, espero que tú lo hagas. Y bueno, pues si tú quieres aprender a hacerlo, pues solamente quedarte mirando todo tu video. Te dejo con el tutorial. Bueno chicos, vamos a comenzar, me voy a estar aplicando un poquito de polvo translúcido en esta parte del equipo que no quiero que me manche la base que ya me he puesto. Ahora voy a aplicar un poquito de corrector o una prebase para sombras. Y lo voy a estar aplicando aquí en el paco. Lo voy a estar difuminando con mi dedo para que sea un poquito más uniforme. Ahora voy a estar tomando esta paleta que se llama Mariane de KJ. Y bueno, voy a estar tomando esta sombrita en tono clarito que se llama Cream. Y con esta sombrita voy a estar sellando, pues, el sombrito que me puse, para que se me haga más fácil difuminar la sombra. Ahora voy a estar tomando esta sombrita como entre café y naranja para hacerme la transición. Y ya se la voy colocando, pues, en nuestro párpado fijo, que va a ser como un poquito arriba de la cuenca. Ahora voy a estar tomando esta paleta que se llama Terrence. Y voy a estar tomando este colorcito que se llama Mocha. Este capucito de aquí. Y lo vamos a aplicar aquí en la cuenca de a poco en poco. Vamos a ir oscureciendo un poquito más, un poquito más. Ahora volvemos con la paleta Mariane y vamos a tomar este colorcito que se llama Espress. Y este básicamente es un cafecito más, más oscuro que el otro. Y este nos va a servir como para que se vaya haciendo como un difuminado y, pues, una transición muy bonita entre esos colores. Como si fuera un oscuro. En esta parte de aquí en torno de café. En esta parte vamos a colocar esta sombra aquí en la esquinita de nuestro párpado. Y llevándola hacia adentro. Y llevándola hacia adentro. Y así de esta manera. Voy a volver con esta misma paleta y voy a tomar solamente un poquitito de este tono que se llama Black Intenso. Bueno, así que solamente lo voy a estar ocupando en este, en el canto externo. Un poquitito nada más como si no un pequeño creñito. Algo así nada más para oscurecer un poquitito nada más. Y volveré a tomar esta sombra que se llama Espresso. Y eso lo voy a estar difuminando en este colorcito negro. Con esta sombra. Porque tampoco quiero que se vea el tono negro muy oscuro porque es muy contrastante. Así que lo vamos a ir suavizando un poquito con este color que es el Espresso. Y así de esta manera. Bueno chicas, pues ahora voy a pasar con este producto que es un glitter de que se deja viva en tono dorado. Y así es que como pueden ver, está súper bonito. Y es que ya no necesitas nada de pegamento. Para nada, esto ya lo trae incluido yo. Así que bueno, es bastante fácil. Y la verdad es que no les voy a mostrar la aplicación porque se me borró el glitter. Así que tuve que hacer esta pequeña introducción para mostrarles que fue todo esto que yo le voy a hacer. Así que, si tienes que luego estar haciendo con mi una pequeña receta. Y bueno chicas, así es como con este glitter. Como pueden ver chicos, la aplicación es bastante fácil. Así que bueno, pues esto fue lo que me puse en el pack para morir. Bueno chicas, la verdad que este seca bastante, bastante rápido. Y bueno, pues ahora me voy a estar colocando unas pestañitas. La verdad chicas, no le voy a poner ningún tipo de delineado a este maquillaje. Porque, pues, se vería muy muy bonito, pero la verdad que ya con la parte oscura que tiene de este lado, pues ya no lo necesita tanto. Así que, bueno, pues nos vamos a saltar ese paso. Aunque si tú quieres poner el delineado, está muy muy bien. Ahora vamos a ir con la parte de abajo y me voy a estar aplicando un lápiz negro en la línea de agua. Si tú tienes los ojos muy pequeños, pues en lugar de negro, ponte un blanquito o un color piel. Te va a funcionar de maravilla, la verdad que te van a hacer los ojos un poquito más claros. Ahora chicas, volvemos con la paleta Mariane y voy a estar tomando otra vez el colorcito negro. Y ya como les dije, vamos a tomando un poquito porque pigmenta demasiado. Y lo voy a estar aplicando debajo de mis pestañas inferiores. Y ahora voy a volver a tomar la primera sombra que hemos tomado. Este para el color de transición y con esta lo voy a disminar un poquito, este colorcito negro. Ahora voy a pasar con la máscara de pestañas y voy a estar utilizando esta que es a prueba de agua de la marca Diamond Beauty. Y bueno, esta es de chocolate. Y esta, a pesar de que dice que es de chocolate y es en el tono café, el envase, el producto es negro. Y bastante, bastante negro, diría yo. Que está muy, muy bonito, me encanta. Y más porque es a prueba de agua, así que eso nos carga a mí, la verdad, que me llama bastante la atención. Ahora sí, chicos, ya hemos terminado con nuestros ojos. Vamos a tomar un poquito de blush y me voy a estar aplicando esto en tono rosadito. Y pues ahora sí voy a retirar el exceso de polvo translúcido. Y ahora sí voy a retirar el exceso de polvo translúcido. Y ahora por último, chicas, voy a estar aplicando un labial en tono cafecito. Y ahora sí voy a retirar el exceso de polvo translúcido. Bueno, chicos y chicas, así es como ha quedado nuestro maquillaje. Decidí ponerle este color de labios porque quiero que todo el protagonismo se lo lleve en el glitter que traigo. En los ojos y aparte que hace una como perfecta armonía con los colores, ¿no? Así que bueno, chicas, este sería como mi maquillaje ideal para recibirme el año nuevo. Y espero que si te animas a hacerlo, pues, me etiquetes por ahí en alguna de mis redes sociales. Y de verdad, chicos, está súper bonito y está muy fácil de hacer como ustedes pudieron ver. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Me regalen un dedito arriba, compártanme este video y inviten a sus amigos a suscribirse a este, su canal. Y pues, conmigo será hasta el próximo video. Bye, bye. Bueno, chicas, mis mejores deseos para ustedes. Espero se la pasen súper bien en su noche para recibir el año nuevo. Y en compañía de todos sus familiares, sus seres queridos, amigos y quienes ustedes se las quieran pasar. Tres deseos de verdad para ustedes. Este año creo que nos ha traído bastante cosas buenas, así como malas o malas experiencias. Y pues, buenas. Y yo pienso que este año que viene va a ser aún mejor si nosotros lo queremos. Si nosotros queremos hacer las cosas bien, todo nos tiene que salir bien. Así que, bueno, pues, les deseo la atención más grande del mundo. Les deseo lo mejor y más sinceras bendiciones para ustedes. Y en verdad deseo que pasen un bonito año nuevo. Que este año 2018 les traiga y les cumpla todos sus deseos, todos sus propósitos. Y nada, chicas, les mando desde aquí un besote y un abrazo. Bien, 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 muy agradito para todos ustedes. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.